¡Oh! ¡Y la palma para el interés! ¡Feliz parte! ¡Feliz ya! ¡Feliz yo! ¡Vale! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de esas rosetas! ¡Debajo de esas rosetas! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Eres mi bien y mirar! ¡Eres si tú no nos vayas! ¡Pero si tú no nos dejas! ¡Y siquiera barba a Dios! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos! ¡ princess! ¡Qué bonitos ojos! 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 Que hermosa Que hermosa Que hermosina y hechicera Que hermosina y hechicera Como el candor de la rosa Como el candor ¡Gracias!